Hola, ¿cómo están? A raíz de una pregunta que hice en las redes, el motivo de este video es piel seca. Vamos a hablar hoy de los síntomas y cuándo hay que hacer la consulta médica con un dermatólogo. ¿Sí? Quiero que entiendan que la piel seca no es grave. De hecho, existen un montón de remedios caseros que podemos hacer en casa. Pero es importante consultar al médico cuando la piel está agrietada, cuando hay picazón, lo conocido como prudito. Y cuando tenemos infección, ¿sí? Por rascarnos, que trae mucha comezón. Y ese es un motivo de consulta. Desde el aspecto cosmetológico, lo que podemos hacer es una limpieza de cutis con una crema de limpieza. En este caso, para pieles secas, no vamos a usar jabón porque eso irrita más la piel. Y tampoco vamos a usar gel de limpieza. Simplemente una crema que vamos a aplicar por la mañana y por las noches, ¿sí? Como paso uno. Paso dos, está prohibido las lociones astringentes, lociones tonificantes. Piel seca tiene que usar una loción de hierbas. Y como paso tres, una crema humectante. Acá no va la crema nutritiva ni la crema hidratante. Es importante tener vitamina A para humectar la piel seca. Las características de la piel seca es que tenemos tirantes. No solamente se siente, sino que se ve tirante la piel. No solo se siente y se ve seca, sino que también es áspera. Y tienen algunos aspectos color grisáceo, ¿sí? Color ceniza. Un tip casero es, en el caso de inflamación o enrojecimiento de la piel, aplicar una loción con spray de manzanilla, que la pueden hacer en sus casas, ¿sí? Como paso dos, que sería la loción, ¿sí? Y en algunos casos pueden aplicar crema con hidrocortisona al 1% como paso tres. Bueno, y además, es importante en el caso de que se maquillen, que puedan usar maquillajes con base de humectación, ¿sí? Por lo general, algunos maquillajes tienden a engrasar la piel, ¿sí? Lo importante es que lo retiren, el maquillaje, y que puedan hacer estos tres pasos de limpieza para tener un cutis más humectado. No se olviden que para el próximo video vamos a hablar de piel mixta, que fue el segundo tema más votado. Y dejen los likes y comentarios al pie del video. Muchas gracias. ¡Gracias!